¿Preparados para una rutina súper efectiva y súper rápida de piernas y glúteos, sobre todo glúteos isquios? Pues quédate conmigo que vamos a hacerla con tan solo kettlebell o mancuernas según el peso que tengas en casa sin problema o en gimnasio Y vamos a explicar todos los ejercicios y comenzamos El primero de ellos, sentadillas, sumo, desde aquí cojo mi kettlebell, bajo y subo, espalda recta Si tenéis unos steps mejor porque eso os permite bajar un poquito más, ¿vale? Y si no, pues no pasa nada, hasta donde podáis y sin problema Súper importante, trabajamos, bueno, cada uno debe de adecuar el peso a su nivel, ¿vale? Yo tengo 24 y 12, pero cada uno a su nivel, paciencia, poco a poco Y ya verás como poco a poco vas a ir incrementando tu nivel Siguiente ejercicio, vamos a hacer sentadillas a una pierna Para ello me cojo una de menos peso, podemos apoyarnos si tienes poca estabilidad Nos agarramos y desde aquí bajamos y subimos Súper importante que lo notéis en glúteos Me pongo aquí para que lo veáis bien Pierna que trabaja, lo cogemos la pesa con la otra mano, ¿vale? Es siempre al contrario, no con la misma Desde aquí bajamos y subimos Lo vais a notar en glúteos Si no lo notáis, concentraos Que hay que notarlo bien, bien, bien específico en glúteos Desde aquí bajo y subo Notándolo siempre en nuestros glúteos Apoyando bien el talón, ¿vale? Y sintiendo Y por último vamos a hacer peso muerto Que lo podéis hacer en el step o abajo Donde veáis mejor Vamos a bajar Y subir Espalda recta Si tenéis poco equilibrio es mejor Agarraros y coger el peso solo con una mano ¿Vale? Y la otra pierna desde aquí Bajo, lentito, controlado Y subo Y lo vamos a ir notando aquí Aquí, en los isquios Si eres muy principiante Y lo quieres, también quieres hacer esta rutina Puedes hacerlo con un peso muy liviano O incluso sin peso, ¿vale? Podemos hacer sentadillas abiertas Sin peso También podemos hacer la sentadilla sin peso ¿Vale? Tocando la puntera de nuestro pie Y el peso muerto Y el peso muerto también sin peso Desde aquí Podemos abrir los brazos Y así vamos trabajando también el equilibrio Y si no, también nos podemos apoyar un poquito En una pared, en una silla Y bajamos y subimos Sin problema Puedes adaptarlo a ti Así que, ven conmigo Vamos a darle A nuestra aplicación Vamos a Comenzar Le damos al play Y vamos que ¡Nos vamos! ¡Vamos! Eso es Abajo Y arriba Comenzamos Sentadillas Sumo Vamos Vamos Eso es Esos glúteos que se sientan ahí bien fuertes Arriba Apretamos un poquito los glúteos Y bajo de nuevo Tres Dos Uno Perfecto Seguimos con este ejercicio, ¿vale? Primero hacemos todo de este ejercicio Y luego pasamos a los siguientes Recuperamos ¿Cómo vais sintiendo? Quiero que dejes tu comentario Nos encanta leeros Y así podemos ver si os va gustando Si no, si queréis más rutinas como esta Y mucho más Así que comentadnos Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Vamos! Vamos Baja Puedes Venga Aguanta Perfecto Recuperamos Última Ya no Son dos series Así que Seguimos ahora Sentadillas A una pierna Todavía tenemos tiempo Colocamos La mancuernita Para cogerla ahora Bueno, mancuernita Mancuerna o qué temel Podéis hacerlo Con lo que tengáis Sin problema Con que pese Está bien Vamos colocándonos Que vamos Ya Vámonos Desde aquí Bajamos Y subimos Bajamos Centrándonos Muy bien En nuestros glúteos Y el otro glúteo Puedes también Contraerlo Y Así Lo vamos notando También En el otro Vamos Perfecto Venga Bajamos Eso es Muy bien Recupero Parece que no estoy bajando Mucho Pero sí que lo vi Concentrando todo En glúteo ¿Vale? Este ejercicio No es tanto De bajar mucho Sino De sentirlo En nuestros glúteos Con el peso Concentrado Notándolo Como va trabajando En todo el recorrido Ocho segunditos Y Seguimos A la otra pierna Vamos a hacerla Con la otra pierna Y vámonos Abajo Y arriba Abajo Y arriba Muy bien Eso es Espalda recta Importante Vamos Y siéntelo Vamos Eso es Este ejercicio Es súper bueno Para aumentar glúteos Mis glúteos Mis glúteos Se veían Bien finitos Casi no tenía glúteos Pero Trabajando Con estos ejercicios Súper top Vas ganando Más masa muscular Y con ello Y con ello Redondearlos Y ponerlos Bien A tono Vamos Ahora Segunda vuelta Y luego Peso muerto Venga Que esto es Súper eficaz Y súper rápida Esta rutina Venga vamos Bajamos Lo que podamos Sintiéndolo siempre En los glúteos Eso es Muy bien Recuperamos Y al Otro Y ya Pasamos al siguiente ejercicio Muy importante Que sepáis Contraer Los glúteos ¿Por qué? Porque muchas me dicen Es que No siento Cómo trabajan Los glúteos Contrae Voluntariamente Tus glúteos No solo Hay que bajar Sino Contraer Los glúteos Aprende A contraer Incluso en el mismo Sitio Cómo contraen Y Soltamos Los glúteos Vamos Bajamos Y contrae Voluntariamente Tu glúteos En todo el movimiento Muy bien Eso es Perfecto Pasamos a peso muerto Vamos a quitar Esta de aquí Y Nos colocamos Por aquí Para hacer El peso muerto Controlado A tu ritmo Y poco Y poco a poco Si necesitas Apoyarte Sin problema Es mejor Tener equilibrio Y hacerlo Concentrado Y bien Sintiendo Cómo trabaja el ejercicio Que Sin equilibrio Y Cayéndote Para los lados Vamos La recta Muy importante Y bajo Hasta donde pueda No hay que bajar Hasta el suelo No hay que bajar Más De lo que Necesitas Perfecto Recupero Que voy a la siguiente Cómo se va notando Cómo trabaja Todos Los Isquios Primero este Luego Vamos Al otro Vamos Espero que Os esté gustando Todos estos vídeos Suscríbete Si no estás suscrito Dar like Y en nuestra Aplicación Tienes Muchísimas rutinas más Así que Todo en la descripción Del vídeo Vamos A la otra Vamos Nos concentramos Equilibrio Y bajamos Y subimos Perfecto Cogemos aire Y voy bajando Cuando voy bajando El peso Cojo aire Cuando subo Y cuando Suelto el aire Es cuando voy bajando Concentrándonos Sintiendo Cómo trabaja El Músculo Hay que estar Súper atento Para que Esas rutinas Así bien rápidas Se vayan notando Y sean bien eficaces Vamos A la otra pierna Dos Uno Y vamos Vamos Y Y ¡Perfecto! Voy a ponerme un poquito más hacia adelante, que vamos a la otra pierna y ya acabamos, súper rápida, súper amena, sintiendo bien los ejercicios y si quieres más, ya sabes, en nuestra aplicación tienes también un reto que es muy, muy bueno. Todo lo voy a dejar en la descripción del vídeo. 3, 2, 1, ¡vamos al último! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Enhorabuena! Gracias por estar ahí, de verdad. Comenta que quiero leeros y nos vemos en el próximo vídeo, todo lo vais a tener en la descripción del vídeo. Si queréis algo más personalizado, si nos queréis ahí que os motivemos día a día, todo lo vais a tener ahí en los links de aquí abajo. Así que dale caña y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!